Ante la difícil situación que vive el sistema de transporte masivo en la ciudad, el alcalde Maurice Armitage dio a conocer algunas medidas que espera se realicen en menos de dos meses para así mejorar el servicio del sistema. El alcalde Maurice Armitage aseguró que espera que en los próximos dos meses la flota del mío esté completa y asimismo buscar la posibilidad de incluir 300 buses más para que la comunidad tenga un mejor servicio. Yo creo que esto es todo un proyecto de ir cautivando pasajeros hacia el mío, donde vamos a ponerle toda la tecnología, todas las facilidades, estamos en plan de que los 900 buses funcionen, de meterle 300 buses más, todo esto estamos en plan de eso y esto es una mejoría ahorita. El mandatario de Los Caleños aseguró que viene realizando un trabajo arduo con los operadores para que en menos de dos meses el sistema opere de la mejor manera. Estamos comprometiendo a que los operadores saquen los 900 buses que tienen, estamos viendo la manera de como somos capaces de meterle 300 buses más al sistema, estamos en plan de arreglar la bolsa de esos operadores. tengan la plena certeza de que nosotros no solo estamos mejorando tecnológicamente el servicio del mío, sino que lo estamos mejorando en términos de mayor cantidad de buses, mejor servicio y en ningún momento estamos pensando en que se le va a encarecer el servicio al usuario. Según las declaraciones entregadas por el alcalde Maurice Armitage, al parecer la administración municipal estaría buscando de una u otra manera realizar lo que alguna vez en campaña prometió. Doctor, desea usted en campaña que se podría ser un operador público, ¿eso que usted menciona puede ser eso, la puerta para eso? No, yo no te sé decir, no me metas en problemas con esas preguntas, pero yo lo que te quiero decir es que lo que necesitamos es que los operadores puedan meter 300 buses más, eso hace que el servicio sea mejor, que la gente pueda contar mejor con el mío. La única forma de competir con la piratería es con servicio, en la medida en que la gente tenga un bus con aire acondicionado, un bus rápido, un bus que cumpla la frecuencia, un bus que tenga servicios de wifi para el muchacho que vaya al universitario, pueda ir comunicándose por su celular, pues eso va a ser fabuloso para la ciudad. Referente al tema de la seguridad en el sistema de transporte masivo, el mandatario de Los Caleños aseguró que en manera general su administración ha entregado la mayor cantidad de recursos en los últimos años a la policía. Estamos trabajando durísimo, es primera vez en la historia que a la policía le estamos dando este año 70 mil millones de pesos para la seguridad, fuera de eso estamos invirtiendo socialmente, fuera de eso estamos haciendo cultura ciudadana, lo que me falta es un escoba para ir barriendo, pues, porque qué más puedo hacer.